En nuestro organismo tenemos un tipo de circulación que es el sistema linfático que produce y transporta linfa desde los tejidos hasta el torrente sanguíneo. Un complejo sistema de drenaje y parte principal del sistema inmunitario del cuerpo que se ve afectado por el cáncer. El linfoma se caracteriza en general por unos síntomas que son la aparición de ganglios. Los ganglios se sienten como tumores que se pueden palpar en el cuello, en la axila, en las regiones inguinales y además de eso hay unos síntomas que son más velados pero que se presentan con frecuencia que es la pérdida de peso, sudoración en las noches, malestar general, fiebre de causa desconocida. Como existen muchos tipos de linfoma se tienen en cuenta muchas variables como edad o agresividad del tumor para elegir un adecuado tratamiento. Cuando se detecta a tiempo en general, en la mayoría de los casos hay una buena posibilidad de que el paciente se cure con un tratamiento adecuado. Reconocer los síntomas y diagnosticar oportunamente esta enfermedad es regalar vida, precisamente el lema de la fundación aquí en Colombia. Una fundación que agrupa en Colombia más de 1.500 pacientes y que hace parte a nivel mundial de la organización Linfoma Coalición, iniciativa global que pretende que en el Día Mundial de esta enfermedad más personas se sensibilicen. Más que conmemorar o celebrar el diagnóstico, conmemoramos que están vivos y que son un ejemplo de vida para las demás personas porque saben superar este tipo de situaciones de la manera más valiente posible.